Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Guarda Anciano Santa María de la Ciudad de Encarnación necesita de manera urgente pañales para adultos para los 40 abuelos y abuelas que están en este hogar. Como siempre, el problema que tenemos siempre, ¿no? La luz, el agua no está en la luz y ahora estamos pasando una crisis de pañales. Sí, eso es lo que más tenemos problemas, porque hay muchos abuelos que usan pañales y ahora llega invierno y se usa más. Sí, y cosas así como carne, cosas de limpieza siempre. El problema en este momento, ¿y el artículo de limpieza cómo está? Eso también se necesita, ¿no? Eso siempre necesitamos, porque hay muchos abuelos y como se orina también, se limpia mucho. Bueno, decía hermana que el problema son los pañales para adultos, ¿no? Sí, pañales, siempre pedimos pañales que sean extran grandes, porque la mayoría son grandes. Eso y la luz también, porque la luz siempre nunca baja. Todos los meses pagamos un millón doscientos, trescientos y hay un mes que pagamos un millón seiscientos. Me puede llamar mi número 0975-7373-87. Si quieren venir, la gente puede entrar, ver a los abuelos y eso. Y también otra cosa que quiero comentar a la ciudad, por lo menos acá en Encanación, porque hay muchos rumores que la gente comenta afuera que aquí los abuelos se maltratan, se dan medicamentos. Y lo que yo siento también, ¿no? Porque yo vengo de mi tierra y lejos. Porque yo si es para maltratar a los abuelos o dar medicamentos que no corresponden, yo hubiera me quedado en mi tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es así. Y no es así, porque la mayoría de los abuelos viene con medicamentos psicotrópicos. Ah, bien. Y viene drogado de los medicamentos, porque hay un abuelo que ha venido hace poco y con medicamentos muy fuertes. Y cinco clases de medicamentos para dormir. Y nosotros íbamos sacando y eso porque, gracias a Dios, tenemos médicos los lunes y sábado. Vienen los médicos. Sí, sí. Tenemos médicos los lunes y sábado. Entonces, todo lo que se registra a los abuelos, siempre el médico firma. Sí, sí, sí. Y no es así como comenta la gente, porque eso sí también duele. ¿Quién es su trabajo? Hay parientes y la gente también que comenta afuera. Y no es así, porque ese abuelo que comenta, cuando vino acá, se quedó en la cama tres días sin levantar y venía drogado. Y la mayoría viene así. Entonces, cuando viene aquí, nosotros hacemos análisis y el médico también revisa. Nosotros no medicamos a los abuelos por nuestro capricho. Nosotros, yo como la directora y la enfermera que está, siempre nos comunicamos y eso. Y cualquier cosa, si el médico no puede venir, nosotros llevamos al hospital. La hermana Regina aclara a la ciudadanía ante comentarios malintencionados en redes sociales que el hogar no maltrata a los abuelos que están en dicho hogar.